Yo creo que el proyecto principal es que desde la trinchera que te toque seguir trabajando. Esto se construye día a día. No hay futuro si no trabajas el presente. Entonces yo creo que hoy tengo que enfocarme a poder dar mi mayor esfuerzo a conformar un equipo sólido con los seniopistas en el Estado de Veracruz para poder desde ahí generar una plataforma que le permita, no a Erika Ayala, sino a los seniopistas del Estado poder aspirar a cargos de elección desde regidores, síndicos, alcaldes, diputados locales, diputados federales, senadores, para que pueda ser el trabajo y el ejercicio de todos en la suma de estos esfuerzos. Entonces creo que hoy lo principal es no perder de vista que si no consolidas en lo que estás y no haces lo necesario para sacar ese proyecto, no puede haber aspiraciones futuras. Hoy me toca estar en el frente de la seniop y desde ahí dar mi mejor esfuerzo para que el PRI siga caminando y siga avanzando. ¡Gracias!